Por este medio nos organizamos con los chicos del Centro 20 que están haciendo sentada, que están visibilizando la problemática de ese estamento educativo, dado que nosotros hemos estado reunidos con el cuerpo delictivo como auxiliares, la cual también habíamos manifestado la necesidad de la ingeniería en esa escuela, dado que por ahí carecen de elementos, de artículos de limpieza, hay inconveniente con los Spencer, dado que son dos Spencer, uno tal cual como lo planteaba una alumna, la cual denunciaba públicamente que no es suficiente el Spencer que se le coloca por la cantidad de alumnos que hay. Y dentro de esto también lo que nosotros consideramos es que debe haber el cambio de los tanques de agua, dado que los chicos han denunciado esto, que son de fibra cemento, y bueno, que se coloquen tanque como corresponde, como también parte de esto, hay litrina y no tienen los inodoros, eso es también los baños de los alumnos, así que también lo hemos solicitado en varias oportunidades, lo hemos solicitado. ¡Gracias! ¡Gracias!